... ...de gusta Casares en la quinta edición de nuestra feria gastronómica... ...si lo tuyo es la buena mesa en un entorno único... ...el 13 y el 14 de abril tienes una cita... ...ruta de la tapa del chivo, concursos de cocina, mercadillo... ...música en directo y mucho más... ...ven a Casares a disfrutar del sabor más tradicional.